Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy A15 y cualquier otro celular Samsung, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder activar el menú asistente, primero iremos aquí en ajustes o configuración, bajaremos hasta la opción de accesibilidad que está aquí abajo, aquí está, le damos un clic y ahora vamos a entrar en interacción y habilidad, vamos a activar aquí el menú asistente pero antes de ello si no encuentras esta opción de menú asistente retrocedemos hacia atrás y aquí le damos un clic al buscador y escribimos aquí la palabra menú, menú asistente, vamos a escribir aquí menú asistente o menú asistencia aquí le damos un clic, nos trae directamente la opción donde vamos a activar aquí, le damos permitir, vale? y si le damos aquí menú asistencia, vale? nos trae hasta la configuración donde podemos modificar la transparencia del icono a mi me gusta utilizarlo sin transparencia porque si le damos mucha transparencia, mira, casi no se ve lo que tenemos en el menú asistencia pero si le damos aquí con menú asistencia se ve perfectamente, podemos hacer captura de pantalla, podemos agregar más cosas desde aquí desde estas funciones de configuración, vale? y para desactivarlo entramos aquí y le damos desactivar, vale? y nada chavales, si te ayudé con este video no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo video